¿Estás cansado? ¿Nervioso? ¿Te falta concentración? ¿No tienes paciencia para hablar con las personas que tienes delante durante más de algunos pocos minutos sin mirar el móvil? ¿Has dormido mal? ¿Sientes que tienes una lista enorme de cosas que hacer y crees que no podrás hacerlo todo? Lo más seguro es que hayas respondido que sí a muchas de estas preguntas. Pero ¿cómo lo sé? Es sencillo. Estos problemas no te afectan solo a ti, sino a toda la sociedad que tiene acceso a Internet y a los smartphones. Y la culpa es de las empresas que crean aplicaciones de juegos y redes sociales. Las redes sociales y los juegos desarrollan a propósito todas las funciones adictivas para que pases el mayor tiempo posible en estas apps. Las notificaciones tienen un sonido agradable. Los feeds te enseñan imágenes interesantes y vídeos virales que son los que más te llaman la atención. Los vídeos de stories que se eliminan después de un día hacen que quieras verlos antes de que desaparezcan. Es la ingeniería de la adicción. La industria del tabaco ya lo hacía hace varias décadas buscando, con la ayuda de la ingeniería química, cuál sería la dosis más adictiva de nicotina para secuestrar tus pulmones. Cuanto más adicto te vuelvas a fumar los cigarrillos, mejor. Y hoy en día, la industria de la tecnología también usa la ingeniería para adquirir y retener el mayor número de usuarios posible durante el mayor tiempo posible. Añaden características específicas para hacer que las apps sean adictivas para robarte tu tiempo, tu atención, tu alma. Por eso tienes que protegerte de la adicción digital, con lo que vas a aprender en el resumen al ataque de mi día de hoy. Vamos a explicar de forma práctica las ideas de minimalismo digital en defensa de la atención en un mundo ruidoso. Es un libro escrito por Cole Newport. Las herramientas digitales son adictivas a propósito. En vez de usar las herramientas, ellas te usan a ti. Cada vez más es común escuchar historias de gente que dice estar agotada con tanto contenido, tantas notificaciones, tantos elementos que nos roban nuestra atención, nuestra concentración todo el tiempo, 24 horas al día, 7 días a la semana. Esas aplicaciones utilizan características especialmente diseñadas para que estés mirando constantemente la pantalla del móvil, siempre sacando el móvil del bolsillo, siempre con la sensación de estar perdiéndote algo importante. Si te levantas mirando el móvil y te duermes también con el móvil al lado, tienes que saber que no siempre ha sido así. Tanto el móvil como las aplicaciones fueron creados con propósitos muy diferentes a los que tienen hoy en día. El teléfono móvil se creó para hacer llamadas de voz. Facebook surgió como una web para que los estudiantes universitarios se conociesen más entre ellos. Incluso cuando sacaran el iPhone en 2007, Apple lo describió como el mejor iPod que hemos hecho jamás. Es decir, yendo a esas herramientas, desde el principio no tenía la intención inicial de volverse adicto a mirar el móvil todo el tiempo. Sin embargo, el modelo de negocios en la industria digital ha ido cambiando lentamente. Antiguamente, el modelo predominante era la venta de software, en la que la gente pagaba para desbloquear, para instalar distintos programas, como sistemas operativos, editores de texto, editores de fotos. Era una época en la que poca gente tenía el dinero para comprar ordenadores y por lo tanto esas pocas personas también tenían dinero para pagar licencias de software. Era muy común pagar cerca de 500 dólares o más por la licencia de un programa, que venía en una caja presentada, varios disquetes, CDs de instalación. Sin embargo, con la popularización de la tecnología, todo el mundo tiene un smartphone y quiere tener acceso a apps, pero no tiene mucho dinero para pagar a la licencia. Entonces, las empresas se dieron cuenta y ahora ofrecen diversos tipos de apps, gratuitas o a un precio bajísimo, pero que buscan lucrarse mostrando anuncios a los usuarios. ¿Te has parado a pensar cómo pagas por las aplicaciones gratuitas como Facebook, Instagram o Twitter? No pagas con dinero, sino con tus datos, tu atención. Por eso se dice que hoy en día estamos en la era de la economía de la atención. Hoy en día, las grandes empresas de tecnología básicamente negocian con datos para los que quieren comprar tu atención. Las redes sociales, aplicaciones, juegos, servicios de mensajería, e-mails… Todo esto está siendo monitorizado para aprender tus gustos, tu patrón de uso, tu comportamiento. Después, todo eso se vende a las empresas que quieran anunciar productos, publicitar servicios o sencillamente cambiar tu comportamiento. Por eso, cuanto más datos generes, mejor. Esto ha llevado a una carrera armamentista torcida. Las empresas de tecnología han creado artimañas, como el botón de like, el número de seguidores y otras invenciones que reclaman nuestra necesidad de aprobación social. Estos inventos son adictivos, juegan con nuestro cerebro de forma peligrosa y ni siquiera los especialistas lo entienden bien. Minimalismo digital es una forma de usar solamente el lado bueno de la tecnología. Aprovecha lo esencial y elimina lo demás. Para defenderte de las estrategias de las grandes empresas de tecnología que quieren que estemos el mayor tiempo posible mirando la pantalla, puedes probar el minimalismo digital. El minimalismo es un movimiento que empezó en las artes plásticas, como un estilo que buscaba usar solamente lo esencial para transmitir la emoción que el artista quiere. Cuando hay algo en exceso, se hace difícil encontrar y centrarse en lo que importa de verdad. Por lo tanto, menos es más. Cuanto menos tengas delante, más fácil será que te centres. Esa idea de que menos es más se acabó expandiendo a otras áreas, como el diseño minimalista de productos. Hace algunos años, el minimalismo como estilo de vida también ha conseguido popularidad. La gente que buscaba liberarse del consumismo y llevar una vida más sencilla adoptó el minimalismo como un estilo de vida. La idea del minimalismo digital es llevar la filosofía de que menos es más también al área de la tecnología. Pero, por favor, no confundas minimalismo con retroceso. La idea no es abandonar tu ordenador y volver a usar una máquina de escribir. Al contrario, el objetivo es usar lo mejor que ofrece la tecnología, pero sin volverse adicto a los productos de las grandes empresas de tecnología. Para ello, no basta con usar soluciones rápidas, como desconectar las notificaciones, desinstalar algunas apps. Silenciar las notificaciones no hace que tu cerebro se pregunte o no si estás perdiendo algo interesante. La finalidad del minimalismo digital es hacerte reflexionar incluso antes de usar algún tipo de tecnología preguntándote. ¿Es que esta web, esta aplicación, este servicio, realmente aporta a lo que más valoro en la vida? ¿Me ayuda de una forma única? La lógica que hay detrás de esta pregunta es optimizar el uso de la tecnología para maximizar lo que más valoras en la vida, al mismo tiempo que reduces tu gasto de tiempo, de energía, de atención. La decisión de qué eliminar debe partir de tus valores personales y no de una lista fija hecha por otras personas. Siempre leo los comentarios que me dejáis aquí y también por email a través del formulario de contacto en arata.se barra contacto. Obviamente, no soy yo quien responde a todos directamente, ya que tenemos un equipo que lo hace más eficiente, pero yo leo todo. Y así entiendo cuáles son vuestras mayores peticiones. Investigo, claro, los temas que creo que pueden ayudar. Y cuando leo los mensajes, hay un cumplido que me alegra muchísimo. Es cuando decís que el trabajo de Arata Academy es diferente, que no es más del mismo. En específico, que yo no impongo reglas. Por ejemplo, personalmente, yo no utilizo redes sociales en mi día a día porque a mí no me interesan. Nunca me he llegado a crear cuenta en Periscope, Snapchat o Clubhouse, por ejemplo. Incluso en las épocas es que la gente solo hablaba de estas redes. Pero no lo impongo como regla. Y voy a respetar que las utilices si son algo valioso para ti. Es que tienes que conocerte a ti mismo. Tienes que saber cuáles son tus valores. Eres la única persona capaz de tomar las decisiones conscientes sobre lo que te irá bien a ti. Cada persona es diferente. Tienes que reflexionar para poner en práctica las ideas del minimalismo digital. Y, por favor, ten mucho cuidado cuando encuentres a ponientes motivacionales que te ordenen desinstalar todas tus redes sociales para tener más enfoque en tu trabajo. ¿Es este tu caso? Bueno, solo tú puedes responder. Cuando reflexionas sobre el minimalismo digital, puedes acabar decidiendo que una red social te aporta algo de las cosas que más valoras en la vida y que ninguna otra cosa te ayuda igual. En este caso, mantener estas redes sociales es esencial para ti, según tus valores personales. Con esto queda bien claro que antes de siquiera pensar en borrar una u otra aplicación, tienes que tener muy claro cuáles son tus valores personales en este momento. Esta lista ordenada de lo que más valoras en la vida es uno de los ejercicios más importantes de autoconocimiento que puedes hacer. Si quieres saber más sobre cómo crear una lista dinámica de tus valores personales, échale un vistazo al episodio 1-2-2 de la serie Hola, soy Icharata. Teniendo bien claros tus valores personales, vas a poder valorar los costes y los beneficios de usar cada web, cada aplicación o servicio que sueles usar. Si los beneficios son esenciales mayores que los costes, puedes seguir utilizándolo. En caso contrario, lo mejor sería dejarlo de usar. Y si estás sin duda, trátalo todo como un experimento. Puedes dejar de usar una web o una app durante un tiempo, durante 30 días, por ejemplo, y después analizar si tu vida ha mejorado. ¿Has tenido más tiempo para hablar, para leer, para hacer ejercicio? ¿Has estado más centrado en el trabajo? ¿Estás menos nervioso? Si considera que estos beneficios son mayores de lo que estás perdiendo por no usar la aplicación, bueno, entonces sigue sin usarla. En caso contrario, vuelve a usarla. Y recuerda que nada es definitivo. Para hacer esta limpieza digital, analiza una a una las webs, aplicaciones, servicios que sueles usar. Para cada uno de ellos, haz la reflexión propuesta. Empieza por los programas a los que dedicas más tiempo, más atención, y ve yendo uno a uno hasta los que menos usas. El minimalismo digital tiene tres principios. El desorden sale caro, la optimización es importante, y el uso intencional es satisfactorio. Cuando evalúas si algo vale la pena, tienes que tener en consideración no solo el precio de este bien, sino también lo que te va a costar tener este elemento en tu vida. Esto se llama coste de oportunidad. Por ejemplo, si vas a comprarte un coche, no puedes tener en consideración tan solo el precio del coche, del seguro y del combustible, no. También tienes que considerar el tiempo, el esfuerzo, el estrés generados por tener que conducir y mantener este coche. ¿La suma de todos estos costes es mayor que el beneficio de tener un coche propio? La respuesta depende de cada persona. La misma lógica se debe usar para cada web, aplicación, servicio que decidas usar. Registrarse en todo solo porque es gratis o porque otras personas lo están haciendo o usando, puede provocar un desorden de atención, de tiempo, de energía en tu vida. Y ese desorden sale caro. Además, cuando no tienes un criterio sobre los servicios que usas, acabas perdiendo los beneficios de todos ellos. En economía, esto se conoce como ley de los rendimientos decrecientes, que dice que si la cantidad de un bien aumenta y la cantidad de todos los demás bienes permanece constante, la producción total por cada bien disminuirá, no aumentará. Por ejemplo, si quieres mantenerte informado, puedes ver una o dos webs de noticias. Pero no significa que cuantas más páginas de noticias veas, más informado estarás, no. Lo que ocurre es justo lo contrario. Si intentas leer muchas lives de noticias, vas a acabar teniendo menos información que si leyeses tan solo una o dos. El motivo es que al leer tantas páginas vas a encontrar información repetida, por lo que mal gastas tiempo que podrías haber utilizado en otras actividades más útiles. Es decir, no existe una mejora automática por añadir elementos. Menos es más. Aprende a seleccionar menos para tener más calidad. Esto es optimizar el uso de la tecnología. Selecciona webs, aplicaciones, servicios que actúen en sinergia, en el que uno mejore al otro. Al igual que el desorden sale caro, la optimización es importante. Y finalmente, tienes que hacer un uso intencional de un uso distraído. Es que normalmente usamos la tecnología de forma distraída. Sacamos el móvil del bolsillo y vamos ahí, bajando en el feed de las redes sociales, viendo los titulares de las noticias, leyendo los mensajes del grupo. Una prueba práctica para saber si eres adicto a una aplicación. Es cuando alguien te pregunta, ¿qué estás haciendo? Si la respuesta es algo como más o menos, ah, es que solo estoy mirando. Es probable que no tengas una intención clara para usar esta aplicación. No tienes un enfoque consciente. En vez de esto, prueba a tener claro por qué estás usando esta aplicación en este momento. ¿Realmente quieres ver las noticias, los mensajes, las redes sociales? ¿Por qué quieres verlo en este momento? ¿No estarás buscando distraerte, procrastinando el trabajo que deberías estar haciendo? Es que no hay nada de malo en distraerte. Siempre que tengas la intención de distraerte en ese momento. El problema es cuando estás viendo a las noticias y te dices a ti mismo que es para informarte. Cuando en realidad tu intención es otra. Cuando la acción, la intención, no coinciden, nunca consigues obtener la satisfacción que buscas. Este es sutil, pero la insatisfacción se va acumulando a lo largo del día. Te pasas todo el día frustrado, nervioso, infeliz. Puedes luchar contra todo esto si sigues los tres principios del minimalismo digital que acabas de aprender. El desorden sale caro, la optimización es importante y el uso intencional es satisfactorio. Prueba a estar 30 días sin tecnología. Después, reintroduces solo lo esencial. Paul Newport propone un experimento de 30 días lejos de la tecnología como la mejor forma para iniciarte en el minimalismo digital. Este periodo es una forma de interrumpir al mal uso que le das a la tecnología para reiniciar de forma correcta al final de los 30 días, reintroduciendo tan solo las webs, aplicaciones y servicios esenciales. Durante el experimento, debes cortar todo el uso no esencial de tecnología de tu vida. Lo que es esencial o no depende de cada uno. Si usas las redes sociales para trabajar, por ejemplo, es que no podrás estar 30 días lejos de ellas. Pero sea honesto, por favor, sobre lo que realmente es esencial en tu vida. Debes dejar de lado todo lo que no sea absolutamente esencial para tu trabajo durante los próximos 30 días. Streaming de vídeos, de series, YouTube, redes sociales, grupos de mensajes, juegos, webs de noticias… Imagina estar lejos de todo esto durante el próximo mes. 1600 voluntarios hicieron este desafío. Y para la mayoría de ellos, el inicio fue difícil. Como en toda adicción, tenían abstinencia. Pero después de algunos días, acabaron perdiendo el hábito de sacar el móvil del bolsillo continuamente. Dejaron de confundir necesidad con conveniencia. Y empezaron a usar todo este tiempo extra, toda la atención renovada, para hacer actividades que no hacían desde hace mucho tiempo. Una de las formas de aprovechar este tiempo extra. Debes observarte a ti mismo e intentar identificar lo realmente importante en tu vida. Así sabrás qué actividades pueden llenar este vacío dejado por el uso excesivo de la tecnología. Al final de los 30 días, no debes volver automáticamente a todos los antiguos hábitos. En realidad, lo que debes hacer es introducir con cuidado tan solo las webs, aplicaciones, servicios que sean realmente esenciales. Los que realmente necesitas para trabajar. Los que te aportan más beneficios que daños. Sobre todo, los que te ayuden a cuidar de tus valores personales más altos. Y para identificar estas herramientas esenciales, tienes que hacerte tres preguntas en este orden. 1. ¿Esta tecnología me ayuda con algo que valoro? Si la respuesta es no, evita reintroducir esa tecnología en tu vida. Pero si la respuesta es sí, hazte la segunda pregunta. 2. ¿Esta tecnología es la mejor forma de cuidar de ese valor personal? Si la respuesta es no, busca una herramienta mejor. Si la respuesta es sí, pasa a la última pregunta. 3. ¿Cómo puedo usar esta herramienta para maximizar el beneficio y minimizar el daño? Te voy a poner un ejemplo para que quede claro. Imagina que eres un carpintero que valora mucho el conocimiento y que te has pasado 30 días sin YouTube. Ahora estás pensando si debes o no reintroducir esta herramienta en tu vida. Y para decidirlo, te preguntas si YouTube te ayuda a obtener conocimiento que valoras. La respuesta es sí. Por lo que pasas a la segunda pregunta. ¿Es esa la mejor forma de cuidar de este valor personal? Piensas mucho y concluyes que sí, que YouTube es sí el mejor lugar para encontrar vídeos sobre carpintería, lo que te ayuda a tener más conocimiento en tu profesión. Con esto pasas a la tercera pregunta sobre cómo puedes usar YouTube para maximizar el beneficio y minimizar el daño. Puedes, por ejemplo, no sé, suscribirte a YouTube y evitar ver publicidad por todas partes. Puedes usar extensiones que oculten los comentarios, las recomendaciones de vídeos relacionados. Puedes limitar automáticamente tu tiempo de uso para no pasarte demasiado tiempo aprendiendo pasivamente y demasiado poco tiempo practicando lo que has aprendido. Las soluciones rápidas no resuelven el problema, pero pueden ayudar en el periodo de abstinencia. Existen muchas soluciones rápidas, light hacks y trucos para usar menos la tecnología. Estas soluciones normalmente no resuelven el problema porque no atacan la raíz, que es nuestro uso desordenado, no optimizado de la tecnología, sin saber qué intención tenemos al usarla. Esto no significa que debas dejar de lado las soluciones rápidas. Realmente te ayudan a usar menos la tecnología. Algunas son muy conocidas. Desactivar las notificaciones, dejar el móvil en modo avión mientras quieres concentrarte a usar dispositivos que solo tengan una función. Pero el minimalismo digital propone otros hacks menos conocidos. Primero debes aprender a valorar quedarte solo, en silencio. Son dos cosas que la tecnología ha puesto en desuso. Si tienes cerca de 20 años, probablemente nunca hayas vivido una época en que realmente había tiempo para quedarte solo, en silencio, lejos de los demás, pero también lejos de las pantallas. Conoport recomienda que dejes el móvil en casa y salgas a darte un paseo solo. Aprovecha este tiempo para pensar, para contemplar el paisaje, para observar lo que ocurre a tu alrededor. Este es un ejercicio que hacían antiguamente los grandes pensadores y ayuda a que el cerebro tenga nuevas ideas. Una otra solución es que nunca uses el botón de me gusta solo para transmitir una idea. Nuestro cerebro ha evolucionado durante miles de años para expresarte de forma profunda y establecer conexiones sociales complejas. Es que cuando usamos el botón de me gusta o dejamos un comentario muy simple como, ay, qué guay, estamos subutilizando nuestro cerebro, estamos debilitando nuestras conexiones sociales. Fingimos que hacemos eso para estar en contacto con amigos, con familiares, pero esta falsa sensación nos impide ponernos en contacto realmente con ellos para charlar, para salir, para tener otras interacciones verdaderamente humanas. Cuanto más elaborada sea tu comunicación, mejor. Un comentario elaborado es mejor que me gusta. Un email es aún mejor. Llamar a la otra persona, mejor aún. Encontrar en persona para salir y hablar, cuando sea posible, es lo ideal. Además, intenta tener tiempo para un ocio de calidad. Este ocio debe incluir actividades físicas reales, con objetos tridimensionales. No están incluidas ahí ver actividades como ver películas, hablar por videollamadas, videojuegos. Lo ideal es que reserves tiempo en tu agenda para un ocio de calidad, ya que, de otra forma, las exigencias de la vida, incluso la pereza, te van a impedir tener este tiempo. Forma parte de la resistencia. Usa los métodos necesarios y une fuerzas para defender tu atención. El minimalismo digital forma parte de un movimiento global conocido como Attention Resistance. Considerando que la mayoría de las grandes empresas de tecnología forman parte de la economía de la atención, este movimiento busca ser la resistencia contra la transformación contra la transformación de nuestra atención en mercancía. Puedes elegir formar parte de la mayoría y malgastar gran parte de tu vida mirando pantallas. O puedes elegir formar parte de la resistencia y salir intencionalmente de la economía de la atención. Al principio, la idea de usar la tecnología lo mínimo posible puede parecer raro. Pero con el tiempo, puedes ver los beneficios de recuperar tu atención, tu enfoque y tu tiempo. Piensa en todo lo que puedes hacer con más tiempo, más enfoque, más energía. ¿Cómo evolucionarías en tu profesión? ¿Cuánto dinero extra ganarías trabajando mejor? ¿Cuánto tiempo de calidad pasarías con amigos, con familiares? ¿Podrías cumplir viejos sueños como ponerte en forma, leer más libros, aprender un hobby? Sé que puede parecer impensable vivir sin tus redes sociales hoy en día. Pero recuerda que nada es definitivo. Puedes hacer el experimento de 30 días, reintroducir lo que sea esencial e ir probando cómo prefieres vivir tu vida, teniendo toda tu atención comercializada por grandes empresas, o adoptando el minimalismo digital para usar de manera intencional y satisfactoria las nuevas tecnologías. El minimalismo digital es un estilo de vida que recomienda reducir el uso de la tecnología solamente a lo esencial. Lo que es esencial depende de cada uno, pero los principios que hay detrás del minimalismo digital recuerdan que el desorden sale caro, que la optimización es importante, y que solamente el uso intencional de la tecnología te aporta la verdadera satisfacción. Si tienes interés en el tema, haz la prueba de pasar 30 días lejos de la tecnología. Después reintroduce tan solo las páginas web, aplicaciones y servicios que realmente sean esenciales en tu vida. Esto hará que ganes muchísima atención y enfoque en tu día a día. Además, si sufres de falta de enfoque y concentración, te invito a conocer ahora mismo el curso Enfoque. En este curso rápido de Arata Academy aprendes a eliminar la falta de enfoque y aumentar tu concentración. Puedes saber más sobre este curso en el link arata.se barra curso enfoque.